Ah, ok. Voy hasta el silencio de la mañana Me quedo ahí El paso lento De la mañana Te debo ir Sueño Hay un dios Que no entra a mi casa Y a mi cardín Me sugo A un árbol líquido A mi cardín Y miro solo El cardín Cuando amanece Vuelvo a mi Música Dice Me voy a ir Voy Viendo el aire Para que salgan Y puedan irse 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 Sueños Música Hay un dios Que no entra a mi casa Y a mi cardín Me sugo Me sugo A un árbol líquido A mi cardín Y miro Y miro solo El cardín Y cuando amanece Vuelvo a mi Vuelvo a mi Gracias.